Agarra esa arma Espartan Si señor Sigamos ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos avanzar? Por eso de ahí adelante ¡Muerte! ¡Ayuda! 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 ¡Llena a su lado! ¡Casi muero! Sigamos, ya mero llegamos Vaya, me sorprendí que hayan pasado todo el territorio de Govenan Cómo lo hagan hecho, no me importa ¡Van a morir! Lo siento jefe, tengo que comer Recojanme en una nave Destruyan la base, ya no nos siga de nada Es el que va a ser más difícil Esto no ha terminado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estás bien solado A vos Huén Recuerda Soledad ¡Salta Espartan! ¿Dónde es el salto? 300% ¡Huye! De acuerdo, saltaré 400% Te volveré algún día ¡Garan! 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 ¡Qué suerte! ¡Qué hermosa vista! ¡Gracias por salvarme de esta caída! No sé por qué, amigo Pero esto aún ha acabado ¡Vamos a la guerra!